Las señales de su venida se están cumpliendo y porque la invitación aún está abierta para salvación. Este es el programa Te estoy llamando con el evangelista Jesús Nieves. Y dijo Jesús, he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ya con ustedes, el evangelista Jesús Nieves. El evangelista Jesús Nieves Cuando Pablo estaba encarcelado, la cárcel tembló. La puerta se abrió porque hubo un adorador. Pablo y Silas oraban, al Dios vivo cantaban. Los presos les oyeron, todos allí se estremecieron. Ahora que tú vas a hacer, así hayan dos o tres. Comencemos a adorar y las cadenas se romperán, se romperán, se romperán, se romperán. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras. 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 Y a mis hijos que están en Puerto Rico. Saludos de todo corazón. Y estamos más que gozoso. Comparte esta bendición de palabra poderosa. Y para los micrófonos los pastores Bruno. Así que ellos saluden al pueblo del Señor. Gloria a Jesucristo en esta preciosa noche. Nos sentimos contentos porque sabemos que aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y en esta noche estamos felices. Aquí compartiendo con el Evangelista Jesús, con nuestra hermana Gloria a Jesús. Y con la pastora Olga Santiago. Y estamos aquí contentos, deseosos. De impartir esta palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Para compartir con usted. Porque sabemos que hoy es el día de tu milagro. Así que vamos a dejar a la pastora Olga Santiago. Que ella dé unas palabras de saludo antes de comenzar en esta noche. Dios le bendiga. Le habla esta su hermana Olga Santiago. Pastora, ¿verdad? Juntamente aquí compartiendo con el Pastor Melvin Bruno. El Evangelista Jesús Nieve. Y con nosotros la hermana, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de estar aquí. De estar aquí, ¿verdad? Para traer una palabra de levantamiento. Una palabra, aleluya, de restauración. Bajo el tema, hoy es el día de tu milagro. Alabado sea el nombre de Dios. Así que le damos un saludo, un cordial saludo a toda esa gente y amigos y hermanos que están activados. No se vayan, no se muevan, ¿verdad? Que lo que viene es algo grande de parte y poderoso de parte del Señor. Amén. Qué bueno. Un privilegio que este pastor aquí presenta. Aleluya. También. Aleluya. Los amamos y los queremos mucho. Respetamos. Hemos compartido con ellos. Verdaderamente. Aleluya. Dios es Dios y es poderoso. Aleluya. Él sabe a unir a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Aleluya. Y le damos la honra a Dios. Y antes de comenzar el mensaje, mientras yo hago estos anuncios. Usted puede llamar a tu primo, tu tío, tu hermana, tu pastor, tu pastora. Aleluya. Y que usted regue la voz que comenzó el programa. Te estoy llamando. Saludos a Vilmari. Presidenta del emisor Impactando al Mundo desde Puerto Rico. Saludos también a nuestro hermano Héctor Velasque. A Lori. También a mi hermano John que están por ahí en Virginia. Aleluya. Y a los que están en el chat de la emisora por Facebook Live. Aleluya. Por YouTube. También comparte esta bendición. Está por ahí en YouTube. Olga Vega. Te bendiga Olga Vega. Aleluya. También está el John Cruz. Te bendiga John Cruz. Saludos pastor. Aleluya. Qué bueno que están conectados. Alba. También está conectada de Puerto Rico. Mari. Espera. 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 Muchas gracias. Señor, antes de entrar al mensaje, apunta esta fecha, con Dios por delante, si Cristo no ha venido, si Cristo viene antes, mucho mejor, julio 21, julio 21 será el sexto aniversario del ministerio, aleluya, te estoy llamando al Pentecostés, ¿dónde será esto? Será en Redi, Pensilvania, donde pastorea el pastor, aleluya, Clara, aleluya, y Samuel Rivera, eso es el 21 de julio, también los pastores Melvin y Olga estarán allí presentes con Dios por delante, ellos son los moradores, los que van a estar a cargo del aniversario, ¿verdad? Presentar para las redes de Dios, usted comparte esta bendición, Redi, Pensilvania, sábado 21 de junio, será transmitido por impactandoalmundo.com también, aleluya, en la adoración, estará mi hermano y amigo, aleluya, adorador Pedro Almonte de Puerto Rico, estará en la alabanza, y también nuestra amiga y hermana Emily Peña, estará en la adoración, ese día, si Cristo no ha venido, usted comparte, el fly están corriendo por las redes sociales, aleluya, comparte esa bendición, sabemos que queremos que las almas vengan a Cristo, amén, eso es lo importante, Jason Mercado, que está a través de la emisora, aleluya, Dios bendiga mucho, pero no quiero dar mucho anuncio, vamos para la palabra, queremos escuchar palabra, tú dices que hay mucho culto, mucho anuncio, 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 y lo que dan palabra son cinco minutos, y ya no, queremos ir a la palabra, yo solamente voy a aportar, porque el grueso del mensaje lo tienen los pastores, Bruno, aleluya, y estamos gozosos de esta bendición, y así, aleluya, los micrófonos, con los pastores, usted regue la voz, comparte esta bendición, mensaje texto, 548, repito, mensaje texto, 548-7856, mensaje texto, 548-7856, estará aquí compartiendo con ellos también la palabra, y nos vamos a gozar, amén, no se vaya, comparte esta bendición, vamos a hacer esto, sube la alabanza, sube la alabanza, sube esa alabanza, que le gusta a mi hermano Melvin, sube esa alabanza fuerte, Birmari, allá, aleluya, sube esa alabanza, que la persona comparte esta bendición, que es lindo, que están compartiendo por las redes sociales, aleluya, y también, si no tiene Facebook, un amigo tuyo no tenga Facebook, compártelo por YouTube también, por la stream, TuneIn, estamos en esa bendición hermosa, aleluya, y estamos más que gozosos, gloria a Dios, antes de comenzar, quiero hacer una oración en público aquí, para que el Señor tome control de todo, y que el Señor haga milagros, porque hoy es noche de milagro, hay noche de milagro, Padre venimos ante tu presencia, Padre Santo, Padre bueno, poderoso, no hay nadie como tú en el cielo, ni en la tierra, toda lengua confesará, que tú eres el Señor, todas rodillas se doblará, los que están en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra, y confesarán, que tú eres el Señor, te pido que tú nos uses para tu gloria, que la sanidad se transmita, que la sanidad, que la sanidad se transmita, que el milagro tuyo se transmita, que el milagro se transmita por este programa, que el milagro, aquel que tenga cáncer sano, aquel que tenga enfermo sano, hay un Dios todavía, todavía hay un Dios que sana, libertad, todavía, todavía hay poder de Dios, Padre tú eres el grande en este lugar, tú eres el predicador de predicadores, tú eres el evangelista, el evangelista, tú eres el que sana, el doctor de doctores, Padre te pido, que tú nos uses para tu gloria, en tu nombre, Jesús de Nazaret, está hecho para la gloria, en el nombre de Jesús, amén, Dios bendiga, Rosario Calmaris, dice, amo a mis pastores, Calmaris, aleluya, así es el micrófono a los pastores, estaré yo compartiendo con ellos, pero esto está bueno, comparte esta bendición, que esto acaba de comenzar, gloria a Jesucristo en esta noche, así que sin más preámbulo, vamos a la palabra, en esta preciosa noche, bajo el tema, hoy es el día, de tu milagro, y yo quiero leer, yo quiero leer algo, en el evangelio de Marcos, en el capítulo 2, de Marcos, aleluya, dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, entró Jesús, otra vez, en Capernaum, después, de algunos días, y se oyó, que estaba, en casa, inmediatamente, se juntaron, muchos, de manera, que ya, no cabían, ni aún, a las puertas, y les predicaba, la palabra, entonces, vinieron, a él, unos, trayendo, un paralítico, que era, cargado, por cuatro, y en esta noche, bajo este tema, hoy es el día, de tu milagro, queremos, traerte una palabra, porque sabemos, pastor y evangelista, que hay mucha gente, no tan solamente, en iglesias, sino también, en sus hogares, esperando, una palabra, de parte del Señor, esperando, un milagro, de parte, de Jesucristo, cuando será ese día, muchos dicen, cuando llegará la oportunidad, de yo poder levantarme, cuando llegará la oportunidad, de ver mi milagro, pues yo tengo, una noticia, hoy es el día, que Dios te dice, levántate, hoy es la noche, donde él te dice, no siga esperando, levántate, llegó el nazareno, llegó el poderoso, llegó, el que para él, no hay nada, imposible, abasata, va aquí, abasaya, y hay algo, que me gusta, de Jeremia, en el capítulo 32, verso 27, dice, yo soy, el Señor, Dios, de toda, la humanidad, habrá algo, es que no hay nada, imposible, para Dios, a lo mejor, tu mente, tu enemigo, el mundo, el médico, el maestro, el psicólogo, te dice, no hay oportunidad, no hay esperanza, no hay salida, no hay sanidad, no hay nada, que no podemos hacer, más nada, pero Dios te dice, habrá algo, imposible, habrá algo, que yo no puedo hacer, habrá una cadena, que yo no puedo romper, habrá un enfermo, que yo no levante, habrá un mal, que yo no divida, habrá un desierto, que yo no haré, habitación de hombre, lo que el hombre, no puedo hacer, yo lo puedo hacer, lo que el médico, no puede hacer, yo lo puedo hacer, te dice Jesús, o sea, hoy, llegó, tu victoria, hoy llegó, tu bendición, hoy llegó, tu esperanza, hoy llegó, tu momento, hoy llegó, tu milagro, amado hermano, hoy es el día, de tu milagro, hoy es el día, aleluya, que tú tienes, que levantarte, hoy es el día, aleluya, que Dios quiere hacer, algo contigo, aleluya, oh mi alma, alaba a Dios, alabándose al nombre, de Dios, cuando nos vamos, a las palabras, nos vamos, a Juan, aleluya, 5, 1, y también habla, de un paralítico, también habla, de un paralítico, aleluya, que llevaba, aleluya, 38 años, cuando hablamos, de un paralítico, hablamos, de una persona, que está, seco de piernas, seco de manos, aleluya, que no tiene, movimiento, aleluya, que se siente, alabado sea el nombre, de Dios, está retorcido, está débil, se siente, sin fuerza, oh mi alma, alaba a Dios, pero allí decía, que se encontraba, 38 años, 38 años, aleluya, en esa camilla, 38 años, en esa enfermedad, 38 años, oh riba, y quía, manso, aleluya, quiere decir, que si son 38 años, son como 4 décadas, quiere decir, que se lo pasaba, de verano, en verano, de invierno, en invierno, de día, en día, oh mi alma, alaba a Dios, aleluya, oh riba, y quía, de noche, en noche, sin esperar, alabado sea el nombre de Dios, alguien, alguien, alguien que estuviera con él, ahí dice la palabra, que había unas aguas, un estanque, donde se movían, donde se movían, y descendía un ángel, oh mi alma, alaba a Dios, 38 años, que dice la palabra, mientras que él veía, otro descender, él veía otro, viendo su milagro, pero no podía ver el, oh mi alma, alaba a Dios, aleluya, pero hoy, yo te digo una cosa, yo no sé cuántos, oh mi alma, alaba a Dios, yo no sé cuántos años, tú llevas, pero hoy, yo te puedo decir, que hoy, es el día, de tu milagro, yo te puedo decir, que hoy, es el día, de tu restauración, oh mi alma, alaba a Dios, aleluya, solo viendo, solo viendo el año, años pasando, oh mi alma, alaba a Dios, aleluya, solo viendo como otros, se levantaban, aleluya, dice la palabra, cuando nos vamos, aleluya, a Juan 6, que Jehová le dice, aleluya, tú quieres ser sano, él dice, yo quiero ser sano, pero pasa algo, oh mi alma, alaba a Dios, pasa algo, que no tengo, quien me eche, al estanque, oh mi alma, quiere decir, que él se encontraba triste, él se estaba quejando, con el maestro, oh mi alma, así sabemos, muchos, que nos quejamos, con el maestro, a veces hay muchos, que nos quejamos, aleluya, de nuestras enfermedades, pero no vemos, nuestra solución, pero hoy, yo te quiero decir, hoy hay unas palabras, aleluya, que Dios quiere levantarte, hoy hay unas palabras, que hoy es el día, de tu milagro, alabado sea el nombre de Dios, pero tú tienes, que declararlo, en el nombre, de Jesús, aleluya, 38 años, sin movimiento, 38 años, viendo a los demás, trayendo la sanidad, para ellos, y él no, buscando ese milagro, hay gente diciendo, es que estoy viendo, la bendición de los otros, y a mí no me llega todavía, mi bendición, pero algo me gusta, porque era un ángel, que descendía, y el primero, que entra al río, a las aguas, iba a ser sano, pero algo me llama la atención, que el milagro, le habló al enfermo, le dijo, ya no tienes que esperar, que un ángel descienda, yo estoy al lado tuyo, y quién más, que un Cristo de la gloria, diciendo, se te acabaron, los 38 años, sin movimiento, llegué yo, no espero un ángel, soy yo el que cree el ángel, yo soy el que creo la sanidad, ahora nadie te va a cargar, yo estoy al lado tuyo, yo soy tu milagro, ahora son 38 años, serán de testimonio, yo buscando mi milagro, veía a los demás, y yo sin movimiento, paralítico, pero Cristo, 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 mi Cristo, y se acabó ya la parálisis, se acabó ya de estar en movimiento, no, hoy yo vengo a levantarte, hoy, hoy, no fue, hoy, hoy te voy a levantar, hay gente que tienen 12 años, aleluya, paralítico en el amor, paralítico en la frialdad, paralítico en la confianza, pero hoy, Cristo de la gloria, te dice, hoy te voy a levantar, no espero que un ángel venga, el Cristo de la gloria, el milagro, te está hablando, hoy, gloria a Jesucristo, o sea, el tema de esta noche es, hoy, es el día, de tu milagro, el milagro, no lo hace el profeta, el milagro, no lo hace el pastor, el milagro, no lo hace el evangelista, y porque hoy es tu milagro, porque aquí está Jesús de Nazaret, el rey de los milagros, el león de la tribu de Judá, el que dividió al Mar Rojo, el que sacó agua de la roca, el que multiplicó los panes, el que levantó a Lázaro, el que detuvo las aguas del Jordán, es el que te dice, levántate, no importa que muevas las aguas, lo que importa es que yo estoy aquí, y en esta noche, no importa donde tú estás, que es lo que pasa, aquí está, Jesús de Nazaret, el que te dice, hoy llegó tu esperanza, hoy llegó tu sanidad, hoy se rompen las cadenas, hoy llegó la salvación, hoy llegó tu esperanza, 38 años, en el mismo, en lo mismo, en lo mismo, yo no sé cuánto tiempo, tú llevas en lo mismo, yo no sé cuánto tiempo, tú llevas sentado, yo no sé cuánto tiempo, llevas sin sacar, una adoración, yo no sé cuánto tiempo, llevas que no lees una palabra, yo no sé cuánto tiempo, no sientes, la gloria de Dios, o sea estás paralítico, pero hoy Dios te dice, levántate, hoy Dios te dice, levántate, aleluya, cuando hablamos de paralítico, hablamos de una persona, aleluya, que está tenido, que no se puede mover, aleluya, yo no sé, aleluya, cuántos años, tú llevas en esa depresión, sabes algo pastor, oh mi alma, alaba Dios, sabes algo evangelista, hay gente, aleluya, que lleva años en depresiones, hay gente que llevan años, aleluya, paralítico, aleluya, en soledad, aleluya, más no tienen una solución, llevan años en esa condición, pero yo quiero decirte una cosa, hoy es el día que Dios quiere, que tú te levantes, hoy es el día que Dios quiere, que tú te restaures, ese paralítico no sabía que el maestro se iba a encontrar cara a cara con el maestro en ese día, aleluya, yo quiero decirte que según le llegó el día al maestro, hoy te llegó tu día, según le llegó el día al paralítico, hoy te llegó a ti, para decirte aleluya, que hoy es el día de tu milagro, que hoy es el día aleluya, que te levantes, que hoy es el día que cojas tu camilla, que hoy es el día que empieces a descender, aleluya, y empieces a ver lo prometido que Dios tiene en tu vida, puede ser que Dios te ha prometido cosas, y tú no las has visto, pero yo quiero decirte que esa promesa, aleluya, está ahí alabado sea el nombre de Dios, no importa el desierto que estés pasando, no importa la soledad que tú, oh, que tú te encuentres, aleluya, yo quiero decirte, aleluya, que hoy es el día, hoy, hoy es el día, aleluya, que tú vas a ver la gloria, que tú vas a ver el poder de Dios, aleluya, pero tienes que creerlo, Jehová le preguntó, Jesús le preguntó, tú quieres, tú quieres, aleluya, ahora yo te pregunto, tú quieres recibir tu milagro, mi alma, alabado a Dios, aleluya, no sé, amén, oye, ese es mi día, está diciendo, aleluya, aleluya, esa es la fe, sabe que lo que leyó mi hermano Melvin, que dice, y entró Jesús otra vez, otra vez, otra vez a Capernaum, aleluya, hay gente que están entrando, otra vez a la emisora, otra vez para escuchar palabras, y dice la Biblia, que algunos días, y se oyó que estaba en casa, y Capernaum significa consolación, hay gente, necesitan consolación, sabe que, y dice, inmediatamente se juntaron mucho, de manera, que ya no cabían ni aún en la puerta, aleluya, ni cabían ni aún, porque cuando Cristo está en un lugar, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar, pero escucha esto, el tres, entonces vinieron a él, unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro, alguien que quería un milagro, pero ahí habían cuatro personas, que estaban pensando, en el milagro de él, y no es de ellos, necesitamos gente, que se, hay ayuda, identifiquen, con la necesidad, que tengan los demás, y estos cuatro, dijeron, no, no, hay que traer este paralítico, nosotros necesitamos, pero él necesita más, nosotros podemos caminar, él no puede caminar, nosotros podemos alabar, él no puede alabar, él necesita más que nosotros, y estos cuatro se juntaron, y dice, que cargaron el paralítico, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo, hoy se rompe el techo, y dice, de donde estaba, y haciendo una abiertura, bajaron el hecho, y que había yacido paralítico, al ver Jesús, la fe de quien, no del paralítico, de quien, de quien, de ellos, y por qué viene el tema de esta noche, hoy es día tu milagro, a lo mejor tú no tienes fe, pero la pastora, el pastor, y yo tenemos fe, que hoy algo va a suceder, en tu vida, hay un secreto, y el secreto está en creer, o sea, tienes que creerlo, la Biblia dice en Mateo 9, 27, pasando Jesús de allí, siguieron quien, dos ciegos, dos ciegos, que sabían que el médico no podía hacer nada, que sabían que el psicólogo no podía hacer nada, que sabían que el santaro no podía hacer nada, que sabían que el psiquiatra no podía hacer nada, que los medicamentos no podían hacer nada, que el doctor no podía hacer nada, pero escucha, eran ciegos, pero no eran sordos, o sea, hay gente que está ciega, pero no está sordo, escucha esta palabra, Dios te dice, hoy es el día, no tienes que verlo, tienes que creerlo, estos ciegos creyeron, y dijeron, allí está Jesús de Nazaret, allí está mi milagro, allí está mi victoria, allí está mi visión, allí está lo que yo necesito, lo que tú necesitas es que Dios te levante, lo que tú necesitas es que Dios te dé una palabra, y hoy llegó tu día, hoy llegó tu esperanza, hoy llegó la palabra que tú estabas esperando, el milagro que Dios te dice, tú no podías cantar, pero hoy tú vas a cantar, el enemigo decía, tú no puedes adorar, pero Dios te dice, hoy tú levanta la mano, y estos ciegos siguieron a Jesucristo, lo escuchaban, escuchaban, sentían la presencia, sentían el aroma, sentían la atmósfera de gloria, siente, 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 ahí donde tú estás, siente, el río de Dios que te dice, levántate, siente la palabra de Dios, que te dice, llegó tu milagro, aleluya, 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 hoy llegó tu milagro, amado hermano, hoy llegó tu milagro, amado amigo, oh, aleluya, poder de Dios, yo quiero decirte, aleluya, de parte del Señor, que hoy es tu día, yo quiero decirte, de parte del Señor, aleluya, que hoy tú recibes un toque del maestro, hoy tú recibes un toque del poderoso, hoy tú recibes un toque del Rey, del Rey, del Señor, de señores, hoy declara con tu boca, que hoy es el día del milagro tuyo, sabes que en una ocasión había un ciego, aleluya, que se llamaba Bartimeo, oh, mi alma alaba a Dios, aleluya, este ciego, sabes que, aleluya, dice que se encontraba en medio de una multitud, una multitud, aleluya, donde lo empujaban, un lugar donde lo despreciaban, así hay muchos, amado hermano, que hay muchos que se encuentran despreciados, aleluya, por medio de su condición, hay muchos que se encuentran despreciados, aleluya, por las crisis y las situaciones que están pasando en su vida, oh, mi alma alaba a Dios, pero sabes una cosa que me impacta de este hombre, que este hombre dijo, hoy se decidió, y dijo, hoy es el día del milagro mío, me están empujando, me están haciendo la guerra, no quieren, aleluya, que yo llegue a donde el maestro, pero yo declaro mi victoria, yo declaro mi bendición, declara tu bendición en este día, declara tu victoria en este día, oh, riba, ay, que ama, que aleluya, declara tu milagro, mira ahí donde tú estás, yo sé, aleluya, que Dios te está restaurando, que Dios te está restaurando, tienes que ser como Bartimeo, Bartimeo decidió decir, hoy es el día de mi milagro, hoy es el día, aleluya, que yo voy a recibir un toque de este maestro, oh, mi alma, alaba a Dios, sabes una cosa, aleluya, mientras más la gente, evangelista, pastor, entre más la gente, aleluya, lo ponían más fuerte la situación, el más duro, cristaba, el más duro, aleluya, cristaba, cállate, 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 pero el más duro decía, no, 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 cállate tú, porque hoy yo veo mi milagro, hoy yo veo mi bendición, oh, mi alma, alaba a Dios. Y lo más terrible, lo que le mandaban a callar, era gente que caminaban con Cristo, lo que le mandaban a callar, era gente de la casa, los que seguían a Cristo, le dijeron cállate la boca, y él, no, 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 yo voy a gritar, porque escuchó que Jesús pasaba, y cuando escucho, escucha que Jesús pasa, este es el día que yo voy, y dice, y gritó, alzó voces, alzó voces, y dijo, le reprendían para que cállase la boca, cállate la boca, Bartimeo, que te calle la boca, Bartimeo, que te calle la boca, Bartimeo, mientras más lo hacían callar, el más gritaba, cállate la boca, que te calle la boca, que yo no voy a seguirme lindando, ese era mi trabajo, pero hoy llegó mi milagro, y dice la Biblia, entonces Jesús, deteniéndose, deteniéndose, mandó a llamarle, hoy te manda a llamar Cristo, tu grito, tu grito de angustia, provocaron que Cristo se detuviera hoy en tu vida, y dice, ten confianza, levántate, aleluya, o sea, dice, y entonces arrojando su capa, hay gente que tiene que arrojar hoy la capa, hay gente que tiene que arrojar la incredulidad, porque la capa significa la incredulidad, la falta de fe, y dice, arrojando su capa, se levantó, vino a Jesús, respondiendo a Jesús, le dijo, ¿qué quiere que te haga? Cristo sabía lo que él necesitaba, ¿por qué pregunto? ¿Por qué Cristo preguntó qué quiere que te haga? ¿Si él sabía ya? ¿Él sabía ya? Síguelo, síguelo, dale, ¿por qué? Hay algo que me llama la atención, y es que él dijo, yo lo que necesito es recobrar la vista, o sea, algo, cuando hablamos de recobrar, es algo que tú perdiste, es algo que tú tenías, es algo que ya no lo disfruta más nada, hay gente que cantaba, que predicaba, que ministraba, que levantaba manos, que visitaba hospitales, que se acordaba de los huérfanos, que se acordaba del que se pierde, pero ya no lo hacía, lo perdió, ya no lo tiene, pero dijo, yo no voy a seguir mendigando, dijo Bartiméu, yo no voy a seguir pidiéndole al hombre, yo no necesito nada del hombre, yo del que necesito se llama Jesús de Nazaret, pero cállate, Bartiméu, no, 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 cállate tú, que se callen los que están a mi lado, que se callen los demonios, pero ya yo me cansé de estar ciego, ya yo me cansé de no poder verlo, voy a recobrar, ya yo me cansé de no poder una esperanza, ahora yo quiero mi milagro, hoy está Jesús de Nazaret, hoy es mi milagro, hoy es mi oportunidad, yo voy a soltar lo que me tiene atado, yo voy a soltar lo que me tiene ciego, yo voy a soltar lo que me tiene paralítico, porque ahí está Jesús de Nazaret, y dice Jesús, le dijo, vete, tu fe te ha, no sanado, salvado, te ha salvado, y enseguida, ahí vino la salida, recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino, o sea, que hay gente que recobran las cosas, y no siguen a Jesús, van por los beneficios, por los panes y los peces, pero este hombre recobró la vista, y después le seguía por el camino, este hombre, aleluya, dice, suelta tu capa, suelta, suelta, suelta eso que no puedes ver tu milagro, suelta eso, aleluya, que está impidiendo tú ver la gloria de Dios, suelta eso, aleluya, que no te hace ver lo que tú quieres ver, suelta eso, aleluya, que no puedes ver, aleluya, la gloria de Dios en tu familia, que no puedes ver la gloria de Dios, aleluya, en tus hijos, y dice, oh, hoy es el día, que yo me voy a decidir, hoy es el día, aleluya, hoy, ¿sabes algo? Me están tratando de callar, me están tratando de sacar, en la iglesia, me están haciendo la vida imposible, oh, mi alma, alaba a Dios, porque dice que eran los mismos, que seguían a Jesucristo, quiere decir que son supuestamente, nuestros hermanos en Cristo, aleluya, que ese hermano está para levantar, que ese hermano está, aleluya, para darte fuerza, para decirte que te levante, pero ese que te quiere sacar, ese que te tiene así consumido, que te tiene paralítico, que no puedes ver, aleluya, lo que Dios te prometió, que no puedes ver, aleluya, el que te tiene consumido, en ese sufrimiento, hoy Jehová te dice, hoy es el día que yo hago, para levantarte, hoy es el día, aleluya, de tu milagro, hoy es el día, de tu restauración, sabes una cosa, que a mí me gusta aquí, que cuando el pastor mencionó, aleluya, y el evangelista, que lo llevaban cuatro cargados, ok, pero cuando nos vamos al cojo, al paralítico, no había quien lo cargara, cuando nos vamos a Bartimeo, no había nadie, aleluya, sino aleluya, que lo empujaban, sino aleluya, que le hacían la vida imposible, pero algo que me gusta aquí, aleluya, que los tres recibieron el milagro, pero fue porque se encontraron, cara a cara, con Jesucristo, aleluya, Dios habla de diferentes formas, Dios habla de diferentes, hace diferentes cosas, pero lo que yo veo aquí, que el milagro fue de diferentes formas, pero fue porque tuvieron un encuentro, cara a cara, con el maestro, cuando tú tienes cara a cara, un encuentro con Cristo, tú ves la gloria de Dios, cuando tú tienes cara a cara, con Jesucristo, aleluya, tú empiezas a ver la victoria, hay gente que quieren ver victoria, pero no quieren tener un encuentro, con Cristo cara a cara, ay santo, sabes algo, son gente que quieren salir, de la depresión, aleluya, quieren ver las cadenas rotas, de sus hijos, que están en el alcohol, en las drogas, oh mi arma, alaba Dios, pero quieren el beneficio, pero no quieren, aleluya, tener un encuentro cara a cara, con el maestro, oh mi arma, alaba Dios, aleluya, sabes una cosa, amado hermano, para ver la gloria de Dios, aleluya, tenemos que tener un encuentro, y hoy, es el día, que Dios quiere, que tú tengas un encuentro, para tú ver, aleluya, y recuperar los perdidos, para que tú, aleluya, en esa parálisis que tienes, te vuelvas a vivir, aleluya, sabes una cosa, amado hermano, alaba Dios, aleluya, cuando Jesucristo habló, fue que vieron el milagro, cuando Jesucristo habló, fueron que vieron la bendición, fueron que vieron, aleluya, como Dios lo sanó, y le dijo, coge tu camilla y anda, que es lo que te quiero decir, que cuando Cristo habla, es una palabra viva, es una palabra eficaz, lo dice en Hebreos 4, 12, cuando dice una palabra viva y eficaz, aleluya, es una palabra que tiene efecto, cuando Dios habla, aleluya, Dios tiene un efecto en ti, aleluya, cuando Dios te promete, aleluya, hay unas palabras de poder, cuando Dios habla, es una palabra de poder, es una palabra, aleluya, que cuando sale, te levanta, es una palabra, aleluya, que te sana, es una palabra, que te restaura, oh mi alma, alaba Dios, aleluya, por eso fue que Jesucristo sabe todas las cosas, pero a él le gusta ver el movimiento del ser humano, o sea, él está esperando que tú te muevas, él está esperando que tú digas, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi esposo, ten misericordia aún de mi vida, por eso es que en esta casa, según los estudiosos dicen que era la casa de Pedro, o sea, no viene el asunto de quién era la casa, lo que viene el asunto era, que allí estaba Jesús de Nazaret, y donde estaba Jesús de Nazaret, había un milagro, donde estaba el maestro, había una esperanza, donde estaba Cristo, cadenas eran rotas, por eso es que tú tienes que moverte, y decir, yo voy a llegar donde está la palabra, y hoy es el día de tu milagro, porque Dios te dice, todavía hay una oportunidad, por eso me llama la atención, en Marcos 9, 23, Jesús se acercó donde este hombre, y le dice, ¿qué es lo que te pasa? y él le dice, que tengo a mi hijo, y es que bota espuma por la boca, es sordo, el enemigo lo tira con el fuego, lo tira en el agua, lo quiere matar, o sea, el enemigo te quiere matar, el enemigo te quiere robar, lo que tú tienes, pero hoy es el día, de tu milagro, para recobrar, lo que él te quiere quitar, o lo que te quitó, aleluya, hoy es el día, hoy es el día de tu milagro, hoy es el día de tu bendición, sabes una cosa, el enemigo sabe, que le quedan pocos días, el enemigo sabe, aleluya, que la venida de Cristo, está cerca, y él se está levantando, como león rugiente, se está levantando, a matar, aleluya, porque ese, es el propósito de él, matar, hurtar, y quitar, oh mi alma, alaba Dios, pero yo te quiero decir una cosa, Dios te ha dado poder, Dios te ha dado autoridad, oh mi alma, alaba Dios, para que tú resistas, en estos días, oh mi alma, alaba Dios, aleluya, y después de todo, tú vas a ver la gloria de Dios, pero en este tiempo, tú no te puedes seguir paralítico, en este tiempo, tú no te puedes seguir quedando, en este tiempo, aleluya, tú tienes que ya empezar a declarar tu victoria, tú tienes que empezar a declarar tu milagro, para ti y tu familia, aleluya, mi hermano, la persona está diciendo, hoy en la noche milagro, oye, oye, yo creo que los pastores me ayuden con este versículo, la mujer cananea, se acuerda que dice, es aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, señor, hijo de David, de misericordia de mí, mi hija, es gravemente atormentada, por un demonio, pero Jesús no le respondió palabras, no le dijo nada, no, sin nada, no le dijo nada, pero escucha bien esta palabra, escucha bien, y dicen, entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, los discípulos de Cristo, despídela, bótala, saca para afuera, los discípulos, dice la Biblia, no yo, los discípulos, despídela, pues da voces tras nosotros, esa palabra tras nosotros, donde ellos estaban caminando, había una voz, de una madre gritando, mi hija necesita, hay madres que me están escuchando, que dicen, mi hijo necesita, padre, mi hija, mi hijo necesita hoy, mi hija necesita, hay madres, que van a aclamar hoy, diciendo, hoy mi hijo, mi hija, necesita que los demonios, se vayan de su cuerpo, escucha bien, pastor Melvin, pastor Aholga, dice la Biblia, él respondió, dijo, no soy enviado, sino a la oveja perdida, la casa de Israel, tú eres una gentil, tú no perteneces a Israel, tú vienes primeramente, a los de Israel, tú vienes primeramente a Israel, pero escucha la fe de esta mujer, escucha ahora lo que dice, no se detuvo pastora, entonces ella vino, y se postró humillación, ante él, y dice, y dice, y dice, diciendo, señor, socórreme, por su hija, hay madres que me están escuchando, hay madres y padres, me están escuchando, que están diciendo, socórreme por mi hija, escucha esto, escucha la palabra, respondió él, no está bien tomar el pan de los hijos, y echarle a los perrillos, en otra palabra, le dijo perrilla, a ella perrillo, pero escúchale lo que dice esta mujer, mira la mujer que dijo, y ella dijo, sí señor, yo sé que tú vienes para los israelitas, yo soy gentil, yo no pertenezco al pueblo de Israel, pero sabe que hay Cristo, pero aún los perrillos, comen, de las migajas que caen, de la mesa de sus amos, está diciendo, aunque yo soy inferior, con esas migajas, con una gota de la sangre de Cristo, va a hacer algo con mi hija, y dice, entonces respondió, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo, como quieres, que está diciendo, aunque yo no pertenezco a Israel, pero esas migajas, necesito una migaja, necesito un poquito solamente, y mi hija será libre, hay algo que me llama la atención, y es que esta mujer decía, yo no puedo dejar esta oportunidad, o sea, hoy es mi oportunidad, yo no puedo esperar mañana levantarme, yo no puedo esperar, que el viernes haya culto en mi iglesia, yo no puedo ver al evangelista, que viene el domingo para el parque, hoy es mi momento, hoy es mi milagro, por eso fue que aquella mujer dijo, yo voy a hacer lo que sea, pero mi hija se tiene que levantar, hoy mi hija se tiene que levantar, por eso es que este hombre también con su hijo, vio a los discípulos discutiendo con la gente, y Jesús dijo, pero que es lo que pasa, y él dijo, pero lo que pasa es esto, traje a mi hijo, y no han podido hacer nada, o sea, no esperen nada del hombre, espera, del rey, del rey, señor, de señores, del león, de la tribu de Judá, del que resucitó de entre los muertos, del que caminó por encima de las aguas, del que levanta el paralítico, es para el milagro de parte de Dios, y él le dijo, que es lo que pasa, es que mi hijo se está muriendo, el enemigo lo quiere matar, y hay gente que sus hijos están en droga, en alcohol, en divorcio, en la calle, en la cárcel, y en sin número de situaciones, pero yo te voy a decir algo, no, no llegó al final, todavía hay una esperanza, Jesucristo dijo, mientras día, el día dure, todavía hay una esperanza, en otras palabras, mientras todavía tenga vida, hoy llegó el momento, de que las cadenas sean rotas, de que las vendas sean quitadas, de decirte, levántate, llegó tu milagro, pero tienes que creer, en que Dios puede hacerlo, tienes que creer, en que hoy es el día, de tu victoria, Jesucristo le dijo, y para el que cree, todo le es posible, y él dijo, yo lo creo, el mal le dijo, ayuda a mi incredulidad, o sea, hay algo, que no está permitiendo, que vea tu milagro, y dile a Dios mío, quítalo, Dios mío, rómpelo, Dios mío, ayúdame, a creer, que hoy sea, la noche, aleluya, hoy es el día, aleluya, algo que me gusta, aleluya, que ella, aleluya, vinieron en humildad, algo que me gusta, aquí, aleluya, que aunque ella escuchaba, lo que le dijo el maestro, no la detuvo, algo le dijo, aleluya, aunque ella vea lo que va, a mí no me importa, si yo tengo que coger mi gaja, yo como mi gaja, aleluya, si yo tengo que humillarme, yo me humillo, pero hoy es el día, aleluya, que yo voy a ver, aleluya, lo que yo quiero ver, hoy es el día, aleluya, que yo voy a ver, aleluya, lo que yo estoy esperando, años con mi hija, aquel hombre llevaba años, esperando algo con su hijo, sabes una cosa, aleluya, cuando ellos se los llevaron, aleluya, a los que andaban con Jesucristo, no pudieron, aleluya, porque sabes que, no tenían autoridad, aleluya, no pudieron con eso, hoy en día, eso es lo que está pasando, en la iglesia, no hay autoridad de Dios, no hay poder de Dios, aleluya, mientras la gente, aleluya, cayendo, aleluya, mientras la gente, aleluya, en depresión, aleluya, la gente, los altares, los que están en el show, la gente, los altares, aleluya, lo que están, aleluya, preparando agenda, arriba, y que aman soja, no por llevar una palabra, que levante, no por haber una palabra, que restaure, arriba, y que aman soja, aleluya, sabes una cosa, aleluya, pero yo quiero decirte algo, puede ser que en el lugar que tú te encuentras, oh, riman soja, aleluya, 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 puede ser que en el lugar que tú te encuentras, no estás recibiendo una palabra, puede ser que en el lugar que tú te encuentras, no hay cuatro que te carguen, puede ser que en el lugar que tú te encuentras, hay otros que no se están preocupando por ti y siguen y siguen descendiendo y no hay ni migaja no hay nada pero yo quiero decirte algo que esto que tuvieron un encuentro con Jesucristo es el que hoy dice hoy es el día de tu milagro yo quiero decirte aleluya que no te preocupes por los hombres esta gente aleluya lo despreciaban aleluya esta gente no tenían quien los cargaran esta gente pasó 38 años pero cuando se encontró con Jesús aleluya hoy es el día aleluya que Jesús se quiere encontrar contigo y yo quiero decir algo con algo aquí yo quiero testificar algo sabes una cosa en una ocasión o mi alma alaba a Dios aleluya hacen años años atrás aleluya yo estaba pasando por un proceso yo estaba en un desierto o mi alma alaba a Dios pero sabes una cosa solamente llegaron dos personas y me dijeron estas palabras Dios va a cumplir lo que ha dicho Dios va a hacer lo que te ha prometido solamente pero sabes algo yo no me podía detener aleluya aunque yo estaba en el desierto pero no me podía paralizar en la oración hay mucho mi alma alaba a Dios aleluya hay mucho que se encuentra en el desierto pero para la alabanza aleluya mira es normal que tú llegues al desierto porque si tú no llegas al desierto tú no puedes subir aleluya tú no puedes ver la gloria de Dios pero que yo te quiero decir con esto que yo seguí creyendo yo seguí creyendo las promesas que Dios había dado en una ocasión aleluya me acuerdo yo que a las cinco de la mañana sonó el despertador o mi alma alaba a Dios aleluya oh ribay que amansos aleluya a las cinco de la mañana gloria a Dios por todas esas siervas y siervos de Dios aleluya que a sacrificio se levantan a predicar unas palabras de poder por estas ondas o mi alma alaba a Dios sacan el tiempo que Dios siga bendiciéndolo aleluya sabes una cosa aleluya a las cinco de la mañana cuando sobre ese despertador había una palabra allí decía hoy es el día de tu milagro hoy es el día de tu bendición algo que yo te quiero decir pudo haber sido que esa palabra no solamente era para mí era para muchos pero sabes que yo la recibí o mi alma alaba a Dios aleluya sabes que pasó yo recibí esa palabra automáticamente aleluya yo caí de cara al piso esa palabra me impactó mi vida como yo sé que esta palabra está impactando a muchos aleluya en estos momentos sabes que sucedió aleluya yo sucedió porque yo la creí sucedió porque yo la recibí yo no sé aleluya si los demás aleluya pasó lo mismo que pasó conmigo en ese día yo me acuerdo que en la noche yo fui a una iglesia en medio de esa predicación algo sucedió sabes que sucedió me llamó el pastor pararon la predicación y me llamó el pastor pararon la predicación y me llamó el pastor pararon la predicación y me dijo esta que está ahí acá yo quiero que pase aquí o mi alma alaba a Dios y me dijo yo te tengo una palabra hoy es el día de tu milagro hoy es el día de tu bendición o mi alma y yo te puedo decir pastor Melvin evangelista Jesús en vencer hasta aquí y yo me ha ayudado fue el día de mi bendición fue el día que he ido de victoria en victoria fue el día de mi milagro pero que yo quiero decir yo lo creí yo lo recibí yo sé que tú estás siendo tocada por la palabra yo sé que tú estás siendo tocada por el poder de Dios aleluya pero tienes que recibirlo declararlo con tu boca en el nombre de Jesús aleluya se acabó la parálisis 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 esta noche una palabra saber que lo que está pasando hoy en día pastora dijo algo un punto clave ella creyó hay que hay que creer como aquel hombre que dijo solamente di la palabra y mi siervo será sano él no dijo ven y ponle la mano no era tanta fe que creyó dijo solamente di la palabra a Cristo y a la distancia mi siervo cuando yo llegue está sano y Cristo dijo pues sabes que ahí está cuando tú llegues él va a estar ahí sano hay gente que dirá en esta noche solamente di la palabra a Cristo solamente di la palabra palabra de sanidad de restauración palabras habrá alguien que diga Señor solamente di la palabra solamente di la palabra que yo le creo que yo le creo solamente cuando Cristo habla en el mundo espiritual se disipan las enfermedades se disipan los demonios pero tiene que ver una persona que diga yo le creo a la palabra de Dios yo quiero o sea que si tú estás escuchando este mensaje era para tú decir hoy esta noche es mi milagro yo no tengo que esperar un aniversario yo no tengo que esperar un culto yo tengo que esperar que venga el evangelista de allá para predicar y recibir algo no mi Cristo está disponible 24 7 solamente tenemos que decir hoy en la noche de mi milagro llegó la palabra que tú estaba esperando por eso es que la Biblia habla de aquellos días leprosos que decía Jesús hijo de David que es misericordia y Jesús los miraba y decía pero que quieren aquella gente ellos no necesitan que yo llegue a aquel lugar ellos lo que necesitan es la palabra la palabra de Dios es vida la palabra de Dios es refrigerio a los huesos la palabra es la que te levanta la palabra es la que te purifica no el show no los dramas no, 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 nada de nombre la palabra es la que hace el trabajo y le dijo Jesucristo muestra sangre es que ya tú recibiste el milagro y todavía no te ha dado de cuenta, o sea tú tienes el milagro ponlo a trabajar muévete muévete, levántate tú tienes ese milagro hay algo que me llama la atención y siempre lo testifico y es que cuando yo estaba en Puerto Rico vivía en una casa abandonada con un vicio de droga, heroína y cocaína, inyectada y estaba sin bañarme por semana, por semana sin bañarme, viviendo en un cartón, dormía en cartón parecía un loco el enemigo me tenía acabado la gente decía, este va a morir así para este no hay esperanza o se muere o lo matan pero todos los días llegaba un anciano, mi abuelo el pastor Amario Collazo y decía, Jehová cumplirá el propósito pero en su vida siempre 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 estaba la palabra y yo vi esa palabra cumplirse cuando estaba en un manicomio ni los médicos ni el psiquiatra ni el psicólogo daban esperanza o sea hay gente que dice ya yo estoy desociada ya a mí nadie me sana ya a mí nadie me puede levantar a mi esposo va a seguir siendo un alcohólico mi hijo va a seguir siendo un adicto yo nunca voy a recuperar nada pero estando en aquel lugar no podía hablar no podía escuchar no podía leer pero yo sabía que había una palabra que todavía podía levantarme de donde yo estaba y en mi corazón y en mi alma y en mi espíritu dije Jesús de Nazaret de misericordia de mi vida lo que necesita es una palabra y hoy yo te traigo la palabra el pastor te trae la palabra la pastora te trae la palabra el evangelista te trae la palabra cuál es la palabra dirán muchos es que yo escribí ahora el chat y yo no sé cuál es la palabra la palabra es sencilla hoy es la noche de tu milagro hoy es la noche hoy, hoy es la noche aleluya donde tú te vas a levantar hoy es la noche aleluya cuando esta palabra que tú vas a decir esta palabra es mía esta palabra la hago mía esta palabra es mía aleluya hoy yo veo mi gloria en mi esposo en ese esposo aleluya que lleva años alcohólicos en ese hijo que lleva años atados aleluya en esta familia donde yo nunca he visto solución por años y años y años hoy es el día aleluya hoy es el día que yo levanto mis manos y veo la gloria de Dios aleluya oh ribay que amansó aleluya declaralo declaralo aleluya solamente quienes tienes que decir yo quiero yo quiero de eso yo quiero de eso que levanta yo quiero de eso que transformó el pastor aleluya cuando el pastor le enviaron un manicomio donde no había solución donde los médicos lo vieron perdido ahí dijo Dios ahí es que yo voy a hacer no era hogar crea no era King Charlie no era no era era el Cristo de la gloria aleluya el que murió por ti el que lavó tus pecados el mirar ya Cristo te entregó la victoria al amado sea el nombre de Dios lo que tú tenías que sufrir ya Jesucristo lo sufrió por ti oh mi alma alaba a Dios aleluya aunque esté muerto aunque alguien esté muerto solamente cree y río de agua vivirá aquí se siente la gloria de Dios aleluya aquí está el poder de Dios aleluya aquí está la autoridad de Dios oh ribay aleluya se acuerda de la mujer de la mujer llamada la viuda de Naín que perdió a su esposo después perdió a su hijo e iba a enterrar al hijo y había aleluya dos bandos los bandos de los muertos y los bandos de los vivos el bando de los muertos tenía el féretro pero venía el otro bando el bando que andaba con Cristo y cuando un bando de muertos se encuentra con el bando de los vivos se forma una explosión porque Naín significa agradable hay gente que son agradables pero están muertos tienen una mortandad encima pero escucha bien esta palabra amado dice la Biblia dice la Biblia aleluya que con ella había una gran multitud persiguiendo a la mortandad iban a enterrar al hijo el hijo no estaba enfermo ya estaba muerto no hay esperanza nadie puede ya con mi problema ya no hay esperanza porque está muerto pero escucha esta palabra amado dice cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad es aquí que llegaba a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda mira para colmo su hijo era único y para colmo era viuda o sea que se le murió el esposo y se le murió el único el único hijo había un dolor terrible en esa mujer el único hijo se le murió se le murió el único hijo viuda y para colmo se le muere el único hijo yo creo que ella ella está peor que mucha gente que me están escuchando pero escuchen bien esta palabra amado dice la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el señor la vio cuando el señor la vio se compadeció de ella oh Dios está mirando te está compadeciendo de ti se compadeció escucha bien se compadeció de ella y escucha lo que pasó aquí le dijo no llores yo me conecto el bien ahora y acercándose tocó que tocó que el féretro hoy Dios toca tu problema hoy Dios toca la mortandad y dice y al sentado tocó el féretro y los que le llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate o sea que hoy el talita cumi viene para mucha gente hoy el talita cumi hoy viene para mucha gente joven a ti te digo levántate es que Dios es un experto glorificándose donde no hay esperanza eso es ahora te pregunto de que grupo tu eres de los muertos o eres de los muertos o de los vivos yo no sé de que tu eres pero yo no soy de los muertos carga el féretro o carga gloria ay 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 y hay mucha gente que hoy dijeron hoy hoy yo no voy a cargar este muerto maná hoy yo voy a soltar esta peste hoy yo me voy a quitar estos tapones de la nariz hoy yo me voy a quitar esto de los oídos hoy yo me quito este este esto que me está malando esto que me está quitando el perfume hoy yo me desato de lo que me quiere matar de lo que me tiene enterrado de lo que no me deja hablar de lo que no me deja predicar de lo que no me deja sentir a Dios o sea llegó el que da la vida llegó el que resucita a los muertos llegó el perfecto llegó tu milagro es es que ya apesta maestro es que ya es que ya lleva muchos días muertos es que ya está podrido es que la gente como le vamos a quitar eso es que ya no hay esperanza si ya lo veraron cuando no hay cuando no hay esperanza cuando no hay la esperanza cuando ya tú no tienes la esperanza cuando tú no tienes la solución cuando ya tú ves que no encuentras nada aleluya por eso yo te digo que donde único tú puedes encontrar es en Cristo mientras tú sigas aleluya con el grupo de los muertos mientras tú sigas aleluya en esa mortandad mientras tú sigas en esa peste oh mi arma alabad Dios no vas a poder ver la gloria no vas a poder ver el milagro ay pero algo te digo hoy decide hoy decide aleluya irte con los vivos oh mi arma alabad Dios hoy decide hoy yo me voy con los vivos hoy yo me voy con ese Cristo aleluya que lo que trae es vida que lo que trae es solucción que lo que trae es levantación oh mi arma alabad Dios aleluya Lázaro después de tres días Dios va a decir ahora es que yo voy ahora ahora es que yo voy ahora ahora yo voy a levantarlo hay personas que no pueden ver su sanación porque no es a tu momento no puedes ver la solución porque no es a tu momento pero hoy Dios te dice hoy es el día hoy es el día Marta no te he dicho que sí verá y voy a tocar un punto aquí no rápido lamentablemente en muchos lugares llamados iglesias los que hay una mortandad hay féretro gente endemoniada gente enferma y me acuerdo que Cristo que cuando entró a una sinagoga había una endemoniada y en la sinagoga se enseñaba la palabra o sea que cuando Cristo entró en la sinagoga había uno que estaba endemoniado si Cristo no entró estuviera todavía ahí o sea que lamentablemente hay lugares que predican pero están muertos le pasa que te vinieron tú predicas bien pero te falta predicar del Espíritu Santo te falta predicar bien pero te falta el Espíritu Santo pero hoy hoy en esta noche la pregunta es porque los vivos siempre creemos que mi milagro es hoy los muertos siempre tienen incredulidad esperanza oye los vivos están diciendo no hoy va a pasar algo en fe hoy tiene que suceder algo la pregunta de esta noche te quedas paralítico o viene para el bando de los vivos ponen el chat ahí para que el demonio se endiable más y San Marais todavía se endiable pon se acabó mi parálisis hoy ponen el chat ahí ponen el chat pon se acabó mi parálisis hoy se acabó la parálisis se acabó ya se acabó it's over se acabó se acabó lo que pasa es que hay gente que dicen es que como no ve a Jesús ya perdí la esperanza como hoy no veo mi milagro ya perdí la esperanza no pierdas por eso es que lleva tanto tiempo así con esa parálisis tienes que creerlo es que decía es que yo estuve esperando pero tú no llegaste maestro esto yo estaba esperando pero como no llegaste ya lo enterraron pero como no escuché esa palabra ya ya se acabó todo pero no se ha acabado nada apenas está empezando apenas está empezando apenas llegó tu palabra de decirte levántate recoge recoge lo que te quisieron quitar recoge lo que estaba enterrado recoge lo que estaba muerto y aviva 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 lo que Dios te dio hay que decir como dijo Joey Santo que dijo Joey Santo deja puyo al grupo de los muertos y mudate con el grupo de los vivos deja puyo a la incredulidad mira amado hoy el tema fue claro hoy hoy es el día de tu milagro se acabó la parálisis ponlo ponlo ahí se acabó la parálisis ya se acabó eso es mira hay gente diciendo se acabó se acabó está lloviendo palabra para mi vida se acabó ya el féretro se acabó la parálisis ya Cristo habló si Cristo habló no me importa lo que hable los demonios hoy esa es la noche de tu milagro vamos a cerrar aleluya con este mensaje verdaderamente mensaje de texto 5487856 mensaje de texto 5487856 mira se acabó la parálisis hoy ya con eso ya tú no crees que si tú dices con fe algo tiene que suceder oye envíame los mensajes por el guasol este es el momento aleluya 787 escucha bien mensaje de texto 787 5487856 para mensaje de texto aquí están los pastores vamos a estar orando por ti después del mensaje después que se acabe todo tú nos puedes llamar y vamos a estar orando por ti aleluya sin entrar al aire sino fuera del aire oramos por ti pero mensaje de texto este es el momento ahora que tú tienes que decir se acabó la parálisis yo quiero una oración tú puedes orar tú puedes orar por allá pero si tú sientes el deseo o la nela que nosotros oramos por ti vamos a orar por ti lo que usted sienta tú puedes orar por allá y allá hace el milagro también Cristo pero si tú sientes en llamar 5487856 se acabó entonces hay muchos paralíticos que dijeron se acabó ya que yo hago en pausa que yo hago aquí detenido ¿sabe qué? cuando las aguas están detenidas afectan Cristo es un Cristo de movimiento escucha bien se acabó la mortandaya Richmond, Virginia no es un cementerio Richmond, Virginia es un lugar fructífero de vida aleluya porque vamos hacia adelante en el nombre de Jesús 5487856 para mensaje de texto Jeffrey Simán que dice yo quiero quiero que oren por mí vamos a orar por ti Jeffrey en el nombre de Jesús este es el momento que tú tienes que enviar tu mensaje de texto a 5487856 5487856 mira esto mira esto dice por aquí alma mía adoro a Dios Mayra Romero Dios le bendiga pido oración a ella dice gloria a Dios yo quiero estar ahí con ustedes quiero encender el fuego en mí ¿sabe lo más lindo esto? que aquí el que está con nosotros está Jesús de Nazaret pero está aquí también puede estar contigo allá depende de ti hay un fuego que se está moviendo vamos esto funciona gloria a Dios gloria a Dios come on come on please my brother escucha esto yo le creo en el nombre de Jesús dice Dios bendiga mucho hermano pido oración por mi esposo seis hijos está su servidora para que Dios cumpla su propósito en nosotros para su gloria gracias que el Señor Jesús me lo continúe bendiciendo mira yo voy a leer cada mensaje porque si la gente tuvieron el tiempo de escribir cada mensaje para nosotros es importante y yo creo que ninguno se me escape porque para ustedes estos mensajes son importantes para Dios y para nosotros amados aleluya porque hay gente que necesita Evelyn Arias un milagro en la vida de mis hijos porque confío en ti Padre hoy es el día Elisa Rosario Elisa Rosario está con nosotros santo esa gente de nuestra iglesia siempre activada y respaldando aleluya gloria a Dios dice santo alaba dice por aquí alabaré mi Señor ya mi milagro viene Yasmin Edmond que bueno necesito un milagro de salud para mi salvación para mi hijo y mi esposo dice por aquí Nazareno Rivera Dios bendiga salud de Evangelista su nieve santo amén dice por aquí Ángel Rodríguez Ángel Rodríguez el diablo es eso mismo me borró el mensaje pero llevo orando para que Dios cambie mi vida y no pasa nada cuántas veces he escuchado que hoy es mi milagro y no pasa nada contéstale eso pastora está diciendo tienes que creerlo tienes que creerlo este hombre estuvo 38 años pero le llegó 38 o sea que este hombre estaba como esta mujer está diciendo cuántas veces yo he visto que Dios mi milagro viene y no viene para aquel joven que dijo ayuda a mi incredulidad ay santo mira si tú dices ahora cómo se llama ella cómo se llama Ángel Rodríguez y tú dices ayuda a mi incredulidad Dios lo va a hacer Dios Padre vas a ver el poder de Dios no necesitas una fe del grande de una bola de baloncesto necesitas una fe de un grado de montaje ¿cómo es? miniatura y cuando crece los pájaros ponen nido ay 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 mira si tuvieres fe como un grado de montaje salí y se a ese monte muévete en el nombre de Dios aleluya por eso teniste el piano que un corazón aquí aleluya y se envió el piano aleluya aleluya qué lindo por qué este piano aleluya para esos corazos hoy aleluya esto está en vivo otro color escucha bien espérate vamos a promesas de esto pido clamor por mi familia por una prueba fuerte mañana Jesús Rosa dice por aquí Ivonne el milagro de Jesús necesito un milagro sobre mi hijo William William que está en el hospital aquí en Virginia fuimos a visitarlo fue operado por el dedo fuimos para allá aleluya que es uno que está con su mamá que tengo también por aquí alma mía adoración dice por aquí se acabó mi parálisis hoy dijo ella mira otro más dice Yasmín se acabó mi parálisis dice Gualesca se acabó mi parálisis hoy 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 al poder de Dios yo exacto dice vamos vamos Sánchez Dorita entonces diga aleluya no es más pere se acabó mi parálisis dice Jeffrey aleluya que más tengo por aquí amado de todo Dios mío aleluya adora Dios Llaner Rodríguez oración por sanidad total y salvación de mis hijos Jeffrey si yo quiero levantarme más y más mira esto está llegando dice necesito oración está por inbox necesito oración William para ver si la operación el viernes otra vez entra en depresión vamos así pasamos por allí pastor para visitar este muchacho dice por aquí Adri yo te bendiga espero que esté bien tu familia te bendiga Adri por la emisora por la emisora me dejó un reporte con Erick dice que John Amulero Familia Miguel cuadra ya era Rodríguez por oración y un alma aceptó al señor el mensaje lo llenó y quiere su milagro gloria a Dios que más oh my God que más tengo por aquí dice un abrazo hermano saludo a los pastores Melvin estoy gozándome con usted te bendiga Joy dice por aquí también alma mía adora a Dios dice por impactando el mundo otra vida aceptó a Cristo una alma aceptó a Cristo otra alma para Dios el mejor milagro cuál es te pregunto cuando un cojo se sana el ciego sana eso es un milagro pero lo único que hay fiesta en los cielos es cuando alguien acepta a Cristo eso es un mejor milagro hay fiesta hoy que que aleluya mira amado esto está bueno dice por aquí en la pastora Fran y Luis Hernández están en sintonía iglesia particular de León de Judá aleluya saluda pastora Fran pastor Fran aleluya que tengo también por aquí mi hermano lo que está en el chat ahí están comentando diciendo se acabó ya se acabó ya aleluya pon el piano ponle micrófono en el piano para que se escuche el piano al aire y le doy micrófono al pastor que vamos a cantar un corazón de fuego en vivo aleluya para cerrar para cerrar para cerrar para cerrar ese monte que pelear que me lo quiera quitar va a tener que pelear El que me lo quiera quitar Va a tener que pelear Ese monte mío Me lo dio Jehová Esa victoria es mía Me la dio Jehová La victoria es mía Me la dio Jehová El que me la quiera quitar Tener que pelear Va a tener que pelear Va a tener que pelear Tener que pelear Va a tener que pelear Yo sí sé, yo sí sé Qué pasó en el monte Yo sí sé, yo sí sé El espíritu de Dios Se movía con poder El espíritu de Dios Se movía con poder Se movía, se movía Se movía, se movía Se movía Con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Y aquí se mueve Se mueve con poder Y allá se mueve, se mueve con poder En tu casa se mueve, se mueve con poder En tu cuarto se mueve, se mueve con poder En tu sala se mueve, se mueve con poder En tu carro se mueve En tu trabajo se mueve Donde quiera que tú estás Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve el Espíritu de Dios Ya sea por aquí el Espíritu de Dios Se pasea por aquí, se pasea, se pasea Se pasea, se pasea Ven pasea por aquí, se pasea por allá Se pasea por aquí, por allá Se pasea por aquí, se pasea por allá Por aquí, por allá, 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 por aquí, por allá. No, no era la sombra, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía, y era porque Pedro tenía el Espíritu del Nazareno. No, no, no era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el Espíritu del Nazareno. Nazareno, 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 tú lo tienes, yo lo tengo, tú lo tienes, yo lo tengo. Nazareno, 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 no, no era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía, y era porque Pedro tenía el Espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el Espíritu del Nazareno, ay, que tú lo tienes, ay, que yo lo tengo, ay, que tú lo tienes, ay, que yo lo tengo, Nazareno, 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 Nazareno. Nazareno aquí tenemos Dios le bendiga oración por mi hogar Dios le bendiga mucho, tenemos por aquí bendiciones, éramos pidiendo oración por la hermana Keila que los doctores le dijeron que ella no tiene remedio ella tiene leucemia también tenemos por aquí oración por mi familia que Dios termine la obra nosotros y por un primo que sea obrando en su vida, también tenemos por aquí Dios bendiga oración por la iglesia que le fue en Villalba declaramos por el poder de la palabra Dios victoria también tenemos por aquí Dios bendiga saludo desde Boston, necesito oración por un encuentro con Dios mira el que me escribió de Boston el que me escribió de Boston nos pueden llamar al 5487856 que el encuentro no es mañana, el encuentro no es sábado el encuentro es el encuentro es el encuentro es hoy llámanos desde Boston vamos, 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 esto está bueno amado esto está bueno, Frankie Bertrán desde Pensilvania conectado te quiero mucho Frank, aleluya que más, que más por ahí me envió algo mi maria, aleluya esto está encendido, aleluya estoy diciendo que el sueño se fue para las perlas del infierno dice por aquí amén oración por esposo también tengo por aquí amén aquí dice por aquí hay gloria poderosa hoy gloria poderosa palabra para el antepastor amado y de que el Sebastián desde Santo Domingo que bueno, aleluya bendiga y de que el Sebastián dice por aquí desde Carolina del Sur a Ortega Mari también tengo por aquí oración por mi familia Jesús Nieves y así hace cansado de cargarme vamos para adelante en nombre de Jesús vive Cristo aleluya vamos a orar aleluya por este mensaje la pastora va a orar aleluya que termine ella orar empezamos con el coro seguimos con el corazón yo no me voy si no me bendice el coro pastor la vamos a orar por esta bendición la gloria es de Dios la gloria es de Dios aleluya vamos a estar orando aleluya por cada una de estas vidas aleluya que han mandado mensaje alabado sea el nombre de Dios pido la oración necesito que hoy sea mi milagro urgente ya no quiero sentirme así con esta agonía que me paraliza aleluya hoy ya tú lo declaraste aleluya solamente tienes que creerlo y vas a ver aleluya el milagro Dios le bendiga soy Manny Romero y quiero llamar para que oren por mí aleluya ahí va a estar llame aleluya vamos a estar orando por ti aleluya yo quiero decirle aleluya que en la Marte me gustaría que oren por mí para que Dios haga un milagro en mi vida y se glorifique con los papeles de mi universidad que el enemigo tenía ay aleluya la palabra del basta para que vea su manifestación manifestación obrada aleluya aleluya sabes una cosa aleluya hoy se mueve hoy se mueven las aguas del estanque para tu propósito aleluya sabes una cosa aleluya esos que han enviado mensajes aleluya que tienen cáncer y que no tienen una solución aleluya yo quiero decirte que el médico dice una cosa pero Cristo dice otra oh rimanso aleluya mira sabes una cosa hay miles y miles de gente aleluya esperando un milagro miles de gente esperando una sanidad aleluya pero yo te digo en el nombre de Jesús levántate bajo el poder de Dios levántate bajo la cubertura de Cristo y vas a ver tu sanidad oh rimanso aleluya oh mi alma te adora aleluya vamos a estar orando sabes una cosa ahí donde tú estás levanta tu mano levanta tu mano que vamos a estar clamando y no voy a ser yo sino la misma gloria Jesús aleluya evangelista pastor que está en este lugar en la misma gloria que va a llegar a tu habitación es la misma gloria que va a llegar allá de tu trabajo va a llegar donde tú te encuentres donde te encuentres desanimado oh rimanso aleluya ahí va a llegar Jehová según me levantó a mí según levantó al evangelista según levantó al pastor aleluya hoy te levantas y ves aleluya tu milagro oh padre te adoramos aleluya ay es que esto no quiere acabar oh mi alma alaba a Dios oh se mueven las aguas aleluya oh se mueven se mueven aleluya aleluya oh levanta tú mira levanta tus manos y escucha este alabanza aleluya porque el maestro llegó y ofrece la sanidad esas aguas se mueven se mueven se mueven y no se detenirán porque el maestro llegó y ofrece la sanidad esas aguas se mueven se mueven Se mueven las aguas En este lugar 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 En este lugar se mueven las aguas, en este lugar se mueven las aguas, en este lugar. ¡Oh, Ribamayquia, manso! ¡Aleluya! Se mueven las aguas, en este lugar donde tú te encuentras. ¡Aleluya! ¡Recibelo en el nombre! ¡Aleluya! Mira, di, lo declaro, ese milagro. ¡Oh, Ribamayquia! Se va el cáncer, se va el dolor, se va la depresión, por tus palabras. ¡Oh, Aleluya! Ese milagro, ¡Aleluya! Tú lo recibes en este momento, ¡Oh, Ribamso! ¡Aleluya! Ahí está el poder de Dios tocándote, mujer. Ahí está el poder de Dios, varón, tocándote. ¡Oh, Ribamso! Ahí está el poder de Dios, joven, tocándote. ¡Aleluya! ¡Oh, Ribamayquia, manso! ¡Aleluya! Yo estoy contigo, ¡Aleluya! ¡Oh, yo estoy para bendecirte, ¡Oh, Ribamso! ¡Aleluya! ¡Oh, Santo! ¡Aleluya! Todas esas vidas, ¡Aleluya! Que se reconsiguieron. ¡Aleluya! Diga, y oh, aleluya, has perdonado mis pecados. Y oh, alábame con tu sangre preciosa. Y oh, aleluya, desde ahora me declaro. ¡Aleluya! Bajo la cobertura tuya, escribe mi nombre en el libro de la vida. ¡Oh, Ribamso! ¡Aleluya! ¡Oh, Ribamayquia! ¡Ay, poder de Dios! ¡Ay, el poder de Dios está tocando! ¡Oh, Ribamso! ¡Aleluya! ¡Ay, el poder de Dios está tocando! ¡Oh, Ribamso! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, Ribamso! ¡Aleluya! 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 ¡Wanda Negrón se reconcilió con el Señor! ¡No más parálisis! ¡Otra alma para Cristo! ¡Otra alma para Cristo! qué lindo, también tenemos por aquí por impactando al mundo wow, Dios mío, mi madre, ¿qué pasó aquí? Dios mío aquí, aquí, Dios mío que esto dice por ahí, hoy gloria poderosa palabra, parante pastores, amados ya lo dije, amén, ¿dónde fue lo otro? aquí, aleluya, muchas bendiciones desde Ecuador Ecuador conectado, qué bueno dice ahí santo, acordado de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos amén, qué lindo Dios, mira esto está bueno, oren por mis hijos Pau Miranda, Pau, oren mucho por tus hijos, también dice Pau Miranda pido que oren por mis dos niños con cáncer se fue el cáncer se llama Eric y Vicenzo lo voy a repetir, pido que oren por mis dos niños con cáncer se llama Eric y Vicenzo vamos a hacer esto sale que llamamos pastor, pastor pastor Melvin oren por sanidad sobre todos hijos Eric y Vicenzo oren que nosotros pastor y yo vamos a estar aquí peleando esa batalla pero yo pido que a Pau Miranda donde quiera que esté levantes tus manos y digas hay sanidad ya mis hijos están sanos Padre en el nombre de Jesús te presentamos a Eric y a Vicenzo en el nombre de Jesús de Nazaret tú los conoces Cristo y en esta noche predicamos tu palabra y tu palabra es viva y tu palabra eficaz y tu palabra levanta y tu palabra sana y ahora Dios mío pedimos un milagro Jesús de Nazaret como tú sabes hacerlo Cristo de gloria glorifica a tu hijo Jesucristo por tu llaga fuimos curados por tu llaga fuimos curados por tu llaga fuimos curados y ahora toca a Vicenzo toca a Eric y recibe la sanidad sano 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 sana 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 en el nombre de Jesús sana en el nombre de Jesús recibe yo siento a Dios abasata vaquia vasaya rumana vaquia vasata vaquenda vaquia vasaya ahora recibe el poder de Dios Espíritu Santo ángeles que desciendan ahora toca andata cual se va al cáncer reprendamos 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 al cáncer se fue se fue se fue por la llaga de Jesucristo la sangre de Cristo te limpia, la sangre de Cristo te lava, la sangre de Cristo te purifica, ahora, 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 ahora se abre las puertas de los cielos, ahora se abre, ahora desciende el fuego de Dios, ahora desciende el Espíritu Santo, sanando, sanando, sanando en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, gracias maestro, gracias por la sanidad, gracias por ese milagro, gracias por Eric, gracias por mi censo, gracias porque no hay cáncer, no hay, no hay, no hay, se fue, se fue, gracias por la sanidad en el nombre de Jesús. Mira, pastores, esto no se quiere acabar. Amén, esto sí está poderoso. Sé que Dios hará un milagro en mi vida, que volveré a respirar bien. Porque me ha sacado de mucho y me ha dicho que jamás me dejará. Y yo creo en eso. Jeffrey, hay reconciliación, ya no más. Dice aquí, dice aquí, se fue la muerte. Me reconcilié con Dios. ¡Wow! ¡Wow! Evangelista Pedro Nieves, poder y unción. Fuego encendió, alabado sea Dios. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es Dios! Amado, dice aquí, Marisa Luán Humaño. Bendiciones, yo les sigo bendiciendo. Es un programa de mucha bendición. Saludos desde Argentina. Conectado. Yo bendiga Argentina, bendiga Sielva. ¡Wow! Amado, amado, gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gloria de todo corazón. Amado, la gloria de Dios. Y, ¿verdad? Como yo siempre digo en cada miércoles en este lugar santo, en esta emisora, que aquí somos vasos de barro. ¿Verdad que sí? Y la palabra fue clara. Si tú conoces a alguien que no escuchó esta palabra, este mensaje se queda grabado por Impactando al Mundo. Por YouTube, compártelo. Para que la fe que tú recibiste hoy, ese familiar que tú conoces, amigo, con esta palabra, no por nosotros tres, pero por la palabra, tú reciba esa fe. Compártete mensaje. Será de bendición para la gloria de Dios. Amén. Y queremos terminar este mensaje. Por lo que le hecha, como siempre lo hacemos. Bendiga a la locutora Lori de Velázquez, que está detrás de las cámaras. Ahí, que todo quede bien. Y a su esposo también, Héctor Velázquez. Aleluya. Que está cocinando ahí algo terrible. Alábalo. Y está más que gozoso. Mira, está también la hija, también la hija de los pastores. Está tocando el piano. Aleluya, amado. La gloria es de Dios. Aquí, la gloria es de Dios. Somos un equipo. Y vamos para adelante en nombre de Subir Mari. A través de Impactando al Mundo. Javier de Deconérico. Me deja orar por ti. Dos emisoras he conectado. La gloria es de Cristo, amado. Gracias, Javier. Radio Mejora por ti. Y también en la casa, Impactando al Mundo. Bilmari, te amo. Javier, te amo. La gloria de Dios. Pero ponle en el chat ahí antes de irnos. Ponle en el chat. Somos vaso de barro que creo en Dios. Ponlo ahí. Somos vaso de barro que creo en Dios. Ponle en el chat. Ponle en el chat. Porque aquí la gloria es de Dios, amén. Somos vaso de barro que creo en Dios. Y repite conmigo esta oración. Y así concluimos este mensaje. Los pastores, gracias por aceptar la importancia. A la invitación públicamente lo digo. Gracias. Cuente con nosotros, mi esposa. Con nosotros este ministerio la apoyamos. Le digo públicamente. Porque las cosas, aleluya, se hacen así. Yo soy así, aleluya. Y hay que respaldar lo bueno. Y juntarse con lo bueno. Aleluya. No con todo el mundo se puede juntar. Pero esa es otra palabra. Es otro mensaje. Otro mensaje que viene. Juntos, pero no revueltos. Vamos a preparar eso. Juntos, pero no revueltos. Repite conmigo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea, sea de Dios y no de nosotros. Amor, porque tuya, Dios, es la gloria. Y es un hombre. Nos veremos, si Dios permite, y Cristo lo ha venido, el miércoles que viene, esta misma hora, las de la noche, por impactandoelmundo.com y por la emisora Radio Medea, orar por ti. Aleluya. Estamos a su disposición. Gracias por la sintonía. Aleluya, Bill Mari. Llévate esto con un corazón de fuego que tú sabes poner ayer en la emisora. Dios te bendiga, Puerto Rico. Estamos mucho para adelante. Somos vaso de barro. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Aleluya, 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 aleluya. Yo voy alabando, glorificando, y tú también alaba al Señor, y tú también alaba al Señor. Yo voy alabando, glorificando, yo voy alabando. Pero y tú también, y tú también. Es que yo voy alabando, yo voy alabando, y tú también alaba al Señor, y tú también. Recibe, 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 reci Es que yo voy alabando, es que yo voy adorando, es que tú también, es que tú también. ¡Gracias! El vive, el vive, el vive, el vive, el vive, el vive. Los que llaman que alabas, Señor, siempre te ven con todo. Los que llaman que alabas, Señor, siempre te ven con todo. Yo quisiera que alabar Dios, siempre quede tu gozo, es un gozo quemable, es un gozo quemable, es un gozo quemable, es un gozo quemable, es un gozo quemable. Río de agua viva, siento que me quema, como se deleita, mi gente lo sé, su río de agua viva, siguiendo que me llena, y como se deleita, mi gente lo sé, y si tú estás sintiendo, y lo que estoy sintiendo, y si tú estás sintiendo, lo que estoy sintiendo. Adorale, 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 adorale. Adorale, 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 adorale Y esa noche también Y dos el día ¡Y dos el día! 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 ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 Y recuerde, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Este fue el programa Te Estoy Llamando Con el evangelista Jesús Nieves Para invitaciones o para la oración Llámenos al 787-548-7856 Los esperamos la próxima semana a la misma hora y por esta estación En otra edición de su programa Te Estoy Llamando Con el evangelista Jesús Nieves Que la paz de Dios reine en vuestros corazones Las expresiones vertidas en el programa que acaba de finalizar No representan necesariamente el sentir de Tomizora Impactando al mundo de sus auspiciadores y empleados Mantenga la sintonía para que disfrutes de la excelente programación de tu emisora Impactando al mundo Llenando tu vida y tu alma con la poderosa palabra de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!